¡Ahhh! Hagamos ¡Ahhh! Ahora usted, ahora tú, ahora tú ¡Aca! 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 ¿Cómo? ¿Cómo es? ¡Muy! ¡Así! ¡Así otra vez! ¡Ala, la, 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 la! ¡Aca tú! ¡Aca! ¿Vale? ¡Aca! 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 Ahora, tú aprendes lo que mami insene ¡Aca! 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 ay, aprendió el bebé ya aprendió la prima que mami enseña hasta ahora ¿qué haces ahora despierto, mi amor? jugando solo con mami a ver así ahora tú adiós adiós camarita adiós otro día si no quiero que aprendí más con mami adiós adiós eso, eso muy guay guau otra vez adiós así así allá en cámara adiós adiós con la mano, ve di dile, yo solo tengo seis mesesitos y ya estoy aprendiendo cosas con mami mmm saludes ay, mi ratoncito hermoso eso, eso adiós 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 ahح oh ah 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 ¡Aaah!